Gracias, presidente. Hoy ponemos el colofón a varias semanas de debate en torno al presupuesto. Decir, para empezar, que nuestro grupo acude a él con cierta decepción al comprobar que, si hoy no se remedia, volvemos a asistir una vez más a un presupuesto que, en contra de luchar para provocar un punto de inflexión en la grave crisis que nos asola, es un presupuesto que acompaña a la crisis, incluso que la incentiva, que desde el Gobierno no se ha planteado sino con el objetivo de una cierta resistencia pasiva. Comprobar también que el presupuesto en sí mismo está en una lógica suicida. Este presupuesto está hecho con criterios homólogos a los que ya tuvieron años anteriores. Un presupuesto que tiene abuelos y tiene padres y que seguramente va a dar a luz a un presupuesto en el año 2015 que será peor que los anteriores. Sería aplicable, una vez más, la parábola de Zenón, aquella de Aquiles y la Tortuga. Habrá que decir que esa búsqueda continua del déficit como único objetivo solo se va a conseguir en el límite. Es decir, cuando el gasto de la comunidad autónoma se convierta en cero, solo en ese momento dejaremos de tener déficit. Dicho de otra forma, solo muerto el perro, si así seguimos, se acabará la rabia. ¿Cuál ha sido el hilo musical de estos días de debate, el que hemos podido escuchar? Algo que es verdad y que no podemos desmentir, y es que es un presupuesto muy condicionado por circunstancias externas. Es verdad que los criterios sobre déficit de la Unión Europea, los criterios que a su vez traslada el Gobierno de España al conjunto de las comunidades autónomas, condicionan de manera decisiva qué podemos hacer con los presupuestos de cada comunidad. Y hemos escuchado también, no todo el mundo, también es verdad que ha habido en algunos casos descalificaciones improperios hacia este grupo, pero hemos escuchado como discurso común una especie de ya me gustaría a mí, aquello de si yo fuera rico, es decir, que lo que ustedes nos presentan como enmienda no está mal, está bien, son cosas que se deberían de hacer, pero no hay dinero para hacerla. Si me permiten que les interprete, lo han hecho consejeros y diputados con una actitud compungida, que en algunos casos, también les tengo que reconocer, ha sonado sincera, en otros casos, en muchos, lágrimas de cocodrilo, visto, digo que tienen que ser lágrimas de cocodrilo, visto el entusiasmo con el que algunos diputados, algunos consejeros defienden el presupuesto, donde no hay diferencia de pulso emocional de aquellos tiempos cuando las partidas subían con ahora cuando las partidas se recortan. Parece que lo hacemos igualmente bien en la abundancia y en la miseria. Digo que los que han sido sinceros y los que no, les tengo que, permítanme que se lo diga, yo creo que todos equivocados. No podemos reducir la política, como se ha intentado en estos días, a un debate aritmético. Se ha intentado basar todo, sumas, restas, y como no me sale la resta, descartamos lo que usted me dice. Ahora más que nunca es la política, siempre la política, pero ahora más que nunca en situación de crisis, es la política, la política con mayúsculas. Mucho mejor que yo de lo que ha podido suceder, lo decía en su comparecencia, todos los consejeros tienen virtudes y defectos, quizás si tuviéramos que dar el título al más sincero en la forma de hablar, se lo daríamos al consejero Campos. No sé si coinciden conmigo. Bueno, él decía en su comparecencia, ¿ustedes creen que el presupuesto es obra del consejero, de los directores generales o de la secretaria general o de la coordinación de la secretaria general con direcciones a través de tal? El presupuesto lo hace el director con un equipo fundamentalmente técnico. Bueno, se entiende. Solo habría que decir que si no estamos dispuestos a actuar de consejero, a actuar de gobierno, a meter la política ni menos que en la mayor herramienta que se tiene para combatir la crisis, pues dejemos el gobierno. Alguien que sí tenga vocación de ejercer la política. Miren, si hacemos una radiografía muy superficial del presupuesto, algunos compañeros míos creo que lo harán con mayor intensidad, los últimos años venimos enfrentándonos a una realidad. Y es que cada vez la distancia entre el dinero, entre los ingresos y el dinero que se necesita, para eso que podríamos llamar como eufemismo levantar la persiana, es mayor. Es decir, que cada año estamos recurriendo exclusivamente al endeudamiento como fórmula para pagar, insisto, simplemente levantar la persiana del edificio. No digo ya para poder obtener objetivos más nobles que, como decía, combatían la crisis. O sea, solo deuda para sobrevivir. ¿Cuál ha sido el plan del Partido Popular ante este escenario? Por una parte, siempre intentando y poniendo el acento en buscar la culpa o la disculpa. Y aquí me va a permitir, doña Severa, que le haga una observación también de las comparecencias del presupuesto. Lo digo porque en las disculpas está el recurso a Andalucía. Ese debate que en algunos casos se podría utilizar, pero según cómo se utiliza yo creo que es lacerante. Primero porque lo que sucede allí es su autonomía y después porque impide un verdadero debate. Lo digo porque usted es una anécdota, pero vale para categorías. Usted en el debate de presupuesto sobre empleo, de un papel que le acababan de pasar de una nota de prensa, dijo, bueno, ¿qué dice usted? Mire, en Andalucía solo se gasta no sé cuántos millones en políticas de activas de empleo. Y además me entregó el papel. ¿Cómo me lo entregó? Lo comprobé. Resulta que era el presupuesto de una parte de los objetivos que se destinan a la provincia de Córdoba. Digo, vean ustedes, cuando se pone encima de la mesa ese debate, el que no tenemos nosotros, claro, se corre el riesgo de mentir y de dejar al grupo de la oposición sin la posibilidad de defender porque no tenemos por qué venir aquí sabiendo lo que sucede al dedillo en otras comunidades. Decía que por una parte está la disculpa y por otro hay un lugar común y es esperar. Si el presupuesto no hace nada por la crisis, vamos a esperar que la crisis haga algo por el presupuesto, es decir, esperar a que escampe. Aquí les tengo que decir que es un error, que es un error, que cuánto, reflexionenlo, tendrá que mejorar la economía de esta región o de este país para que los ingresos que vengan añadidos por crecimiento vegetativo puedan enjugar simplemente lo que sería la amortización de los pagos de los que nos estamos endeudando. Harían faltan muchos años, más de los que la región puede permitirse, para que este presupuesto pudiera sobrevivir. Por eso hay que actuar sobre el gasto presupuestario, hay que actuar en ahorro, efectivamente, hay que hacerlo discriminadamente. Van con retraso, nosotros volvemos a presentar alguna enmienda, concretamente el diputado Soler hace una pidiendo la eliminación del Instituto Mediterráneo del Agua. Y siento esta enmienda, todavía de ahorro sobre el gasto, porque de las cosas, al menos este diputado tiene que decirlo así, que más pueden haber molestado de esos años de despilfarro y de gastos sin control, que también son causa y consecuencia de las consecuencias que ahora vivimos, estarlo relacionado con las políticas de agua y, en concreto, desaladoras de escombreras. Y digo esto porque, en fin, hay gastos que se puede pensar si eran un lujo o no. Este, evidentemente, era del todo innecesario. La construcción de desaladoras nos la estaba haciendo de regalo del presupuesto de otra institución, como era la del Estado, solo que por estar gobernada por socialistas y, por si acaso, este era un éxito, mientras le poníamos todas las pegas del mundo para lo que nos regalaban, cuando nos inventábamos ese fundamentalismo medioambiental, cuando empezamos a descubrir el Partido Popular, la Posidonia, al mismo tiempo estábamos tirando de paquete en algo que nos va a costar varias decenas, si no centenas de millones de euros a esta comunidad. Solo hay un camino y es el que expiran nuestras enmiendas para rescatar el presupuesto y rescatar a la comunidad. Es actuar por la vía de ingresos. Los propios, se hablará exhaustivamente esta tarde, y, sobre todo, recursos ajenos, los recursos de otras Administraciones. Lógicamente, para conseguir esos recursos tiene que haber una prioridad en el trabajo que haga el Gobierno, no dedicarse a hacer su gestión basada fundamentalmente en safaris fotográficos. Antes hablábamos de la Unión Europea y el Gobierno de España como unos condicionantes que no producen algún contrañimiento. También hay que decir que la Unión Europea y el Gobierno de España son problemas y son la solución. Y aquí yo lo he dicho con quienes nos hemos sentado. Si analizamos bien todo lo que se hace en Europa y todo lo que se hace en el Gobierno de España es una política completamente artesanal. Detrás de cada decisión hay una cabeza y un señor que está tomando, que está decidiendo. No hay ordenadores posibles. Claro, ¿cuál es el medio ambiente en el que se toman las decisiones en la Unión Europea y el Gobierno de España? Seguramente las razones que cada político tenga para hacer las cosas, pero ustedes lo sabrán que el medio ambiente es la presión política. De hecho, en Bruxelles existen los lobbies como tal. En todo caso, insisto, la política se hace sobre la base del trabajo, sobre la presión. No es precisamente el santo y seña del Partido Popular de la región un partido dispuesto a plegarse, sobre todo cuando los suyos gobiernan, a las decisiones que se toman desde arriba. Mire, les voy a decir y sirve de ejemplo. El propio presupuesto de la Unión Europea para el año 2014-2020, que saben que ha ido a la baja, que ha sido también un presupuesto de recortes, se negoció con dos líneas rojas. Una a la que pusieron los gobiernos de los Estados. No se toca el presupuesto de la PAC. Otra línea roja, la que puso el Parlamento Europeo. Tiene que haber dinero para la política de empleo juvenil. Es una forma de trabajar. Esto es lo que no encontramos en ustedes. Frente a esta situación, ¿cuáles han sido las actitudes? Pues, por parte del Gobierno, la tijera y el paripé de las negociaciones, por parte del Grupo Popular, permítame que se lo diga, salvo honrosísimas y milimétricas excepciones, negando cada día a Montesquieu y haciendo la política en el Parlamento, en vez de servir como grupo de presión. Más bien, al contrario, el Gobierno presionando al grupo de Gobierno y, por parte de los grupos de la oposición, pues, recibiendo descalificaciones desde la mayoría y, quizás, no tomándose en serio las propuestas que les hemos hecho. Las propuestas, tengo que defender, se defenderán solos. Tanto las del Grupo de Izquierda Unida como las del Grupo Socialista son enmiendas mucho más serias de lo que ustedes han pensado y que merecerían, por su parte, una reflexión. No las defenderé yo todas. Como saben, esta intervención es una intervención parcial. Tres bloques. Primero, enmiendas que tienen que ver con las inversiones. Está en el manual de salida de las crisis. Ya sabemos que esta es más profunda. El círculo virtuoso es ahorrar en gasto improductivo e incrementar la inversión o, por lo menos, equilibrarla para poder ayudar a salir de la crisis. Ya digo, sé que la situación es más complicada que otra, pero miren un dato. De 2011 a 2014, las operaciones de capital de esta comunidad han disminuido un 56%, mientras que los gastos corrientes, solo un 10%. Estamos justo en la pirámide invertida y hemos presentado enmiendas que responden a necesidades de los municipios, que responden a peticiones que se nos darían. Citaré solo una porque me sirve de ejemplo para ilustrar lo que antes les venía diciendo, la que tiene que ver con el soterramiento del tren, incluso con que se han presentado con la variante ferroviaria de Alcantarilla. Sabemos las dificultades que ha planteado el Gobierno de España. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de este Parlamento y esta comunidad autónoma? Irrenunciable. Y eso se podría hacer presupuestando ya el gasto que tiene que ver con el soterramiento. Pero hay una forma más modesta de hacerlo, que es la que nosotros le hemos ofrecido. Es crear un fondo mínimo, pero que sea una exhibición de voluntades que estamos dispuestos a pelear, porque esas obras solo se harán por convenio entre tres instituciones. Digamos en nuestros presupuestos que esta institución está dispuesta a poner el dinero y nos permitirá combatir. Pero es que ustedes se adelantan al fracaso, se les pide desde Madrid que esto no va a ser posible y nos plegamos. No trabajan en el sistema de contrapesos que exige el sistema democrático. No es para hoy, no es el día de hoy, pero en esta misma cuerda estaría, en fin, lo que han hecho con la variante de Camarillas, que después de presumir de ella de la manera que han presumido, parece que la han retirado, supongo que por una indicación de un subsecretario que ha pesado más que las voluntades de la región, la del presidente o de los diputados que representan a Murcia. Segundo bloque de enmiendas, los municipios. Cada vez más hay teóricos de la economía que citan o cifran o condicionan el crecimiento económico y la estabilidad institucional. Los municipios fueron claves en el sostenimiento de pequeñas y medianas empresas en la crisis de los años 90. Lo podían haber vuelto a ser ahora. De hecho, ustedes, en los presupuestos para 2012, que están muy cercanos, dijeron que por fin este era el año de los municipios. Por fin aquellas promesas de pactos locales, etcétera, etcétera, se concretaban en una subida importante del dinero destinado a gestionar por los ayuntamientos de la región. Por supuesto que aquellos presupuestos de 2012 nunca se ejecutaron, sino que llegamos a algo que nunca tendría que haber sucedido. Cero euros en plan de obras y servicios, cero euros en plan de pedanía, una reducción del 83% en lo presupuestado para los municipios en políticas de empleo. Toda una agresión al Estatuto de Autonomía de la Región y el compromiso en ese estatuto de defender el papel de la diputación que absorbíamos. Hemos eliminado el papel de la diputación, he estado comprobando provincia a provincia y no he encontrado otra que suceda lo mismo. Alicante, Almería, Albacete, hay cantidades de decenas de millones destinadas a estos fines que esta región ha hurtado. Déjame que le diga algo al pie de páginas. Ante esta situación, suponemos que la Federación de Municipios de esta región, su presidente, se han encadenado, se han encerrado en protesta por la agresión que la comunidad autónoma les hacía. Nada de eso. Señor Cámara, que es además su secretario general, parece que las dificultades se las pone más en política interna, pero ni media palabra. Cuando yo hablaba de que hacía falta un sistema de contrapeso y de exigencia, ustedes, esa especie de fuente ovejuna con el que tapan todas las deficiencias de gestión de una Administración con otra, causa un grave perjuicio a esta región. Insisto, la Federación de Municipios silenciosa, su presidente callado, incluso elogiando, cuando hemos eliminado el papel de la comunidad autónoma que está obligado por los ayuntamientos. Señor, le ruego que concluya. Pues concluyo, señor presidente, con el último aspecto, que es la política de empleo, la gran prioridad. Se esperaba un plan especial de empleo del Gobierno de España y Comunidad de Murcia. A Balcársel en su encuentro con Rajoy se le olvidó. Pedro Antonio Sánchez, el nuevo consejero, estuvo con la ministra Báñez y se le vio sonriente y satisfecho. Suponemos que le diría algo positivo, pero de momento lo que estamos lo que tenemos en el presupuesto es una caída justo cuando la crisis exigiría un incremento de los fondos destinados a potenciar el empleo. El SEF ha bajado de 111 millones de euros a 58 en los últimos años y las transferencias del Estado han pasado de 79 a 21 millones. En consecuencia, hay un castigo importante para los gastos destinados a formación a los ayuntamientos y también los gastos destinados a discapacidad con una nueva puñalada al dinero que las organizaciones de discapacidad disponen para pelear por el empleo. Un incumplimiento del plan de empleo juvenil en dos sentidos, porque se había prometido que iba a ser dinero suplementario y, sin embargo, consume de otros programas y, además, hay programas que ni siquiera se inauguran. y la... Señor Añate, perdón, le ruego concluya inmediatamente su tiempo, se ha accedido. No se preocupe que otros compañeros sabrán corregir para que al final la hora que tiene este grupo, no se preocupe, pero tardo dos minutos más. Estamos todavía bien. Señor Añate, le ruego concluya inmediatamente. Estamos en el tiempo del grupo socialista, nosotros ya nos repartimos, no se preocupe usted que cumpliremos la hora. Claro, estamos en nuestro turno. Continúe, señor Añate. Bueno, pues continúo, de forma me queda un minuto más, solo para decir que, en fin, podría dedicar algún tiempo, pero saben que nosotros pusimos una línea roja en los acuerdos, que fue la creación de un programa de generación de empleo directo que, por falta de tiempo, en fin, no paso a explicar. Solo y para terminar, me adelanto algunas cosas que me puedan decir ustedes después. Una es que habrá más dinero, bueno, pues si está, que se presupueste, porque si no se presupuesta siempre cabe el riego, primero lo evaluaremos cuando sepamos cuánto y cuándo. Y después, ¿a qué se destina? Porque uno de los riesgos es que pase a la bolsa de Bernal para enjugar las propias aportaciones de la comunidad al SEF. Y también, ayer aparecía toda página en un periódico la noticia de la garantía europea juvenil, 41 millones para Murcia. Parece que esto desmentiría las cosas que yo estoy diciendo respecto a la gestión de fondos externos. Bueno, pues justamente al revés, me viene a dar la razón. Primero que la garantía juvenil le falta recorrido, seguramente no estará ya el consejero de consejeros cuando el dinero se desbloquee, pero vamos a pensar que sí. Digo que me viene a dar la razón en los argumentos que yo he puesto aquí esta mañana en un sentido. Estos 41 millones es un regalo de gestión que le viene a la comunidad de Murcia. Quien hizo esa gestión fueron eurodiputados en principio socialistas, sumándose después otros eurodiputados de otros partidos políticos. Y esa condición que se puso a los presupuestos europeos, eso que yo le reclamo que peleen porque vengan presupuestos a Murcia, es lo que ha hecho. Es más, en las reuniones que se organizaron de ministros para defender este presupuesto jamás estuvo presente la ministra del Gobierno de España siendo quien tenía más problemas de empleo juvenil. Luego, insisto, no es que me quite la razón, viene a dármela. Hagan ustedes como los eurodiputados europeos, sean valientes, pongan condiciones y seguramente entre todos ayudaremos al Gobierno a tener un presupuesto mejor. Gracias. Muchas gracias, señor Añate. Es el turno de palabra de doña Teresa Rosic.